En el marco del quinto encuentro de la dignificación de víctimas del conflicto armado interno de la Policía Nacional, familiares de 119 uniformados que aún no han sido reconocidos como víctimas, esperan que la institución armada sea más diligente en el restablecimiento de sus derechos. Pues yo francamente estoy convencida de que, siendo un miembro de la policía, como fue mi hijo, un patrullero joven que quiso entregar lo mejor de él y haciendo, en aras de hacer lo mejor de él, fue víctima de las FARC. Yo pienso que la policía debe de ayudar a sus integrantes y por ende a sus familiares. Yo que soy su madre, sus hermanos, su padre, todos no hemos sentido el apoyo del gobierno porque nos ha excluido, porque hemos tenido pruebas tardías. Según testimonio de esta angustiada madre, a pesar de las pruebas físicas y testimoniales, su hijo aún no ha sido reconocido como víctima. Entonces yo pienso de que es hora de que el gobierno se ponga la mano en el pecho y piense de que la policía también son seres humanos y merecen de que sean reconocidos como víctimas también. ¿Su hijo fue reconocido como víctima? No, no. Él murió a manos de un integrante de las FARC, pero hasta ahora el gobierno me ha negado eso, por lo que le comento, por extemporaneidad.